hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más para dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que estuvo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras vamos a estar haciendo reciñita de lo que viene siendo pues estas toallitas húmedas que se llaman como dice que pertenecen a la línea de clean bebé y éstas tuvieron un costo de 27 pesitos hermosuras 27 pesitos la verdad es que están económicas a comparación de otras ya que contienen 80 toallitas hay algunas que andan hasta en 60 70 90 pesitos y de hecho van un poquito más arriba de las de dovis que esas como les mencioné me costaron 25 pesos en el vídeo de compras y estas toallitas nos mencionan que traen glicerina humectante también tienen aloe vera y vitamina e que pues son unos componentes que ayudan a la piel a pues más que nada a detener humedad para hidratar y también pues para evitar lo que vienen siendo las rosaduras que son hipoalergénicas no tienen alcohol no tienen parabenos y pues su diseño como lo pueden apreciar vienen en un color morado ahí luce un bebé recostado muy sonriente muy feliz porque es un bebé libre de rosaduras y luego tenemos lo que viene siendo también el código de barras por la parte de acá nos dice si tenemos algunas dudas viene el teléfono de la ciudad de méxico hola lo que viene siendo el teléfono para larga distancia sin costo para pues ahí aclarar algunas dudas que tengamos de igual manera dice registra tus compras y obten premios para ti tu bebé aquí en esta página de www.clinbebe.com descarga la app y luego por acá hermosuras tenemos dice es un producto hecho en méxico y pertenece pues a lo que viene siendo pues kimberly clark es un producto hecho en méxico hermosuras bueno trae esta partecita que es una pestañita que es para abrir y cerrar y como para conservar mejor el producto como para protegerlo más de que no se nos reseque y detenga más la humedad trae esta pestañita dice para evitar el riesgo de asfixia y desechar el plástico de manera adecuada a mí no me gusta retirarlo totalmente siempre les dejo así esta pestañita y pues por esta la parte de aquí vamos a tomar nuestra toallita húmeda y ahí solita se corta miren para poder tomar la otra y aquí lo sellamos que de cierta manera miren no hace así como así el sonido sella muy bien y esto pues hace que las podamos llevar no sé en la pañalera en la mochila en la bolsa y la toallita húmeda viene de este tamaño ahí lo pueden apreciar tiene hay un diseño como unas ondas como del mar yo así es como lo veo como si fueran las olas del mar miren ahí está este diseñito muy curiosito no sé ustedes que otro de otra forma le vean pero yo así es como le veo esas ondas como del mar así del agua que pues van así pero pudieran ser al revés así miren si lo volteo ahí están y en cuanto al tamaño me gusta hacer referencia del tamaño con un catálogo voy a usar este de fuller y miren ahí ven que es corta tiene un tamaño cuadradito más bien yo las veo como del tamaño un poquito más grandes que las servilletas de papel para pues limpiarse uno la boca cuando sigue en el comedor que pone uno ahí en el comedor y bueno ven en cuanto a la humedad la humedad ahí está tratando de exprimir como ven tiene buena humedad tiene bastante agüita una toallita que en sí al usarla sola no se siente tan húmeda y al exprimir literalmente se queda súper seca súper secta súper seca en cuanto resistencia no resiste tanto miren yo está por acá tiene unas cosas se destroza se rompe ahí pueden apreciar hay otras que les he mostrado que pues si se estiran se estiran pero no se rompen por más fuerza que aplique y estas se destrozaron por completo hermosuras ahí está ojos que no ven o como dice ya saben que yo siempre ando como el chapulín colorado ni me sé los refranes parece los ando mencionando bueno miren entonces como pueden ustedes apreciar tiene buena humedad no tiene muy buena resistencia entonces a la hora de limpiar la pompis de nuestros bebés pues si tienen humedad no los va a lastimar por la resequedad no lo van a rozar pero sí ojo porque a la hora de usarlo y si le damos un jalón un estirón la vamos a romper y ya ustedes se imaginarán entonces pues si hay que usar como de dos toallitas tener cuidado obvio no la van a estar estirando y jalando y van a decir como limpiar las pompis al bebé verdad pero ojo yo también las utilizo para retirarme maquillaje de repente por aquí andar limpiando alguna fragancia algún productito porque hay veces que ven que si se los han mostrado y todo por viento pero este lo que no me gusta es que si tiene mucha humedad sí punto pero si se sienten un poquito ásperas no son tan suavecitas como algunas otras que se sienten así hay bien suavecitas no estas son un poquito a pesar de la humedad como rígidas como no crees la palabra pieza pero este no sé como muy tampoco tan ásperas porque pues no tienen así como que aspereza pero si tienen una textura una consistencia que no me agrada del todo y aparte miren se rompe bien fácilmente o sea nada más así se rompen bien fácilmente entonces pues la verdad este producto siento que dentro de mí si tuviera un bebé bueno tengo mi nieta no lo volvería a comprar aunque sea la calidad de clean bebé pues aunque nos dice que pues es para tener nuestro bebé limpiecito y cómodo yo se las usó para retirarme maquillaje porque siento que no hay tanto problema pero a la hora de limpiar el bebé no sé no sé hermosuras pero pues ustedes déjenme saber en los comentarios si ya las han usado qué tal les han parecido les han gustado o no porque como les digo yo a la hora de pasarla por mi rostro si la siento de cierta manera así como que no tan suave no tan suave aunque no me maltrata no me lastima verdad y tiene un aroma agradable o sea el perfume huele riquísimo hermosuras tiene un aroma pues si aromita talquito de bebé o sea de hecho tiene ese aromita este no tanto de glicerina pero tiene un toque floralito muy rico ese aroma a fragancia de bebé delicioso delicioso atalcadito y híjoles se pega si se pega en la piel a la hora de limpiar no es así con lo que hay súper intenso como una crema perfumada pero si se siente el aroma que se pega en la piel y pues lo bueno es que pues es hipoalergénica y no tiene alcohol porque si se recomienda usar productos sin fragancia verdad en los bebés o para el rostro y como les digo aunque son toallitas dedicadas para limpiar la piel de bebé también habemos muchas personitas que las usamos para retirar el maquillaje que por cierto también les tengo la lista de reproducción de reseñas de toallitas desmaquillantes por si gustan ir y checarlo pero aquí la última palabra la tienen ustedes hermosuras y ya les las adquirieron ya las han usado o están dentro de sus productos favoritos déjenmelo saber en los comentarios que pues por ser un producto económico está bien porque les digo 27 pesitos está bien pero si hay otros de un costo menor y de mejor calidad por ejemplo las de dodis 100% hermosuras prefiero las dedo disquezas y bueno nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye